Más información www.mesmerism.com Y, God, I know I'm one more than ever. My whole world tale sold my new jeans. My whole world's a gambling bank, down in you, I'll leave. My whole world's a gambling bank, down in you, I'll leave. And the only time he's satisfied is when he's on the drum. My whole world's a gambling bank. My whole world's a gambling bank, down in you, I'll leave. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. My whole world's a gambling bank, down in you, I'll leave. My whole world's a gambling bank, down in you, I'll leave. 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 Maybe it's all. ¡Qué bien va la Canion con la full! ¡Horra la gente joven, la Canion! Bueno, no lo sé yo. Eso tengo yo que verlo. El carbón también. Sí, pero pesa más que esta, ¿sabes? ¡Sí! ¡Claro! Pesa... la Procal... 11 kilos pesa. El problema es que la bicicleta te la vende cuando salga de rueda. Te la tienes que meter sin rueda, ¿no? ¿No? Correcto. Y la rueda es lo que más vale, macho. ¡Claro! ¿Señor 6? Si, ya no es así. Ya, yo lo comità... ¡Suscríbete! ¿No te sonaba asafio o mamá? ¿Tú? ¿Ves si te voy a dar algo? No, no te duele. No te quito, eh. No te duele. Ya, ya, pero si te doy... Lo llamo de emergencia. ¿Ya te lo damos de la mente? Me he cruzado yo ya y se ha pegado contra mi. Ha partido el cambio a tercero, tío. No, 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 no. Haz de caso con el ternero. Ha partido el cambio, tío. ¿Sí o qué? La patilla. Joder, macho. Tío, lo siento. ¿A la televisión? El cambio a tercero, ha partido. Has partido la patilla. ¿No llevas a hacer repuesto o qué? ¿No llevas a hacer repuesto o qué? ¿Tienes agua, Vladi? Espera, espera. Estira las piernas. No te levantes muy rápido. Si ahora te puedes marear. Que se me ha ido a mí la rueda, tío. He frenado, me he cruzado y ha pegado... Yo no lo he visto, yo lo he sentido. Yo no lo he visto, yo lo he sentido. Espera, 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 no tengas prisa. Porque te vas a decir mucho para abajo, ¿sabes? Tome, por favor. Deja la piel al final. Yo con más agua ahí, eh. Dame las manos. Dame las manos. Es que a la velocidad que íbamos, macho. Está cruzado ahí, tío. ¿Te mareas? Os habéis tocado, ¿no? Nada. No, que me ha dado. A ver, venía para acá. Se pide la rueda. Ha salido para... Ha salido con la cabeza, eh. No, no, se ha caído. Ha salido a la puerta. Ha salido por delante. Ha salido por delante. Ha salido por delante, tío. Ha salido por delante, tío. ¿No ves el casco? Sí, sí. Ha salido por encima de la bici. Ha caído con la cabeza así para abajo. Me he pegado una hostia. ¿Cómo hacemos por el cambio, tío? ¿Habrá que cortar la cadena y ponerla fija? A ver cómo subo y llegas hasta allí, si no. Yo quiero para allá. Si la misma... Yo para ti ya no tengo. Es que esa no tengo. Sí, pero es que sal será de caída. ¿La habéis mirado por delante a ver cómo está? No, de esa no la llevo. No, ahora... Ah, pues lo he grabado, tío. Ha grabado la caída. Tú no tienes nada... Bueno, eso da igual. Mira, me está haciendo la llamada de emergencia, mira. Claro. Mira. ¿A quién se lo ha mandado? A mi pariente. Está hostia, pues llámala. No se preocupe, tío. Llámala, no se preocupe. Coge el móvil y llámala. Y he grabado, tío. Te he grabado, tío.